Cuando te vas de excursión con el colegio A continuación bajaremos a aquella pradera de allí A comer algo de picoteo y de refrigerio Podéis seguir al fuet gigante, ¿vale? ¿Ha dicho que tenemos que seguir al fuet? ¡Tenéis que seguir la barra de fuet! Bueno, a continuación vamos a explicar Que hemos traído cada uno de merendar, ¿vale? Por ejemplo, Paula, ¿qué has traído tú? Sí, pues mira, yo me he traído un platanuki Ese platano está pocho Eh, Santi, por dentro está bueno, ¿eh? Eh, Santiago, en vez de reírte tanto ¿Por qué no nos explicas tú qué has traído de merendar? Yo me he traído un bocadillo de chorizo con pan Choripán, ¿eh? Muy rico Aunque el chorizo es un poco picante Santiago, ¿estás bien? Javi, dale un poco de cola cava a Santi Para que le trague mejor el bocadillo Sí, gracias Santiago, pero... No, no, no ¿Y? Jolín, que yo también quería un poco Ah, tarde Jolín, que yo también quería un poco de cola